Tengo que encontrar la forma de salir de aquí. Tengo que encontrar la forma de salir de aquí. Tengo que encontrar la forma de salir de aquí. Tengo que encontrar la forma de salir de aquí. Tengo que encontrar la forma de salir de aquí. Tengo que encontrar la forma de salir de aquí. Tengo que encontrar la forma de salir de aquí.